hola gente cómo están estoy haciendo este video porque me toca a mí apelar hoy a la solidaridad de ustedes para comentarles rápido lo que estamos pasando con mi familia mi mamá está internada en un hospital de clínicas sufrió un infarto masivo y posterior tres infartos más si bien él ya se sometió a un cateterismo tiene que someterse nuevamente a otro procedimiento que es mucho más costoso y nosotros bueno como casi todas las personas en este momento nos quedamos sin recursos estamos sin recursos de hecho toda la internación que ya tuvo medicamentos análisis y el mismo procedimiento lo hizo gracias a lo hicimos gracias a las personas a los familiares a los conocidos a los amigos que nos dudaron en darnos una mano pero ahora se viene este otro procedimiento que como les dije es mucho más mucho más caro entonces estamos organizando una red solidaria con unos premios increíbles el cuyo costo va a ser de 30 mil guaraníes y los métodos de pago van a ser por transferencia bancaria, biliterativo, es simple y nada simplemente pedirles a quienes quieran ayudar puedan que les voy a estar muy agradecida yo sé que es un momento de mucha necesidad y que todas las familias estamos pasando por alguna situación que nos lleva a hacer esto pero bueno solamente me queda agradecer a quienes se sumen a esta iniciativa agradecer a todos los amigos, colegas que de alguna manera prestaron sus, donaron sus productos y sus servicios como premio para esta rifa y otra vez a toda la gente conocía familiares, amigos que nos estuvieron dando una mano en este tiempo como dice mi abuela que Dios se lo pague porque yo no sé si voy a poder pagar y muchísimas gracias DIAS DIAS Gracias por ver el video.